Arrancamos con el resumen de los colombianos por el mundo. El Genk goleó 4-0 con Cuesta y Muñoz en cancha. Brujas le pegó 2-1 al Zulte sin Eder Álvarez Balanta. En Portugal, Boavista le ganó 4-2 al Portimonense con Sebastián Pérez jugando todo el partido. Liverpool terminó siendo eliminado por el Brighton en la FA Cup. Cuadrado no pudo sumar minutos en la derrota de la Juve por molestias físicas y de hecho ni siquiera entró a la convocatoria. James puso esta asistencia en la victoria del Olympiacos y de hecho se ganó una licencia para no tener que correr. O bueno, algo así quiso decir Ilias Zavidis, un exjugador del club, que en conversación con un medio local dijo Los volantes 10 ya no son lo viejo en el fútbol. En los viejos tiempos los 10 tenían que hacer el juego y no tenían que correr. El 10 actual debe 50% crear y amenazar y 50% debe ayudar al equipo defensivamente. Debe tener carreras y buen comportamiento defensivo. Con James Rodríguez puedes conformarte con un 30% de defensa debido a su calidad y su nombre, pero los otros deben correr y ayudar. Pasando con el fútbol de nuestro país, Nacional y Aguilas Doradas, habrían los partidos de hoy en un juego que terminó en empate a cero. Millonarios le ganó 3-2 a Pereira con goles de Daniel Giraldo y doblete de Leo Castro, que pidió perdón a la afición del Pereira. Y finalmente en el Junior vs. DIM vimos el debut oficial de Juan Fernando Quintero como tiburón, en un partido que terminó empatado a uno con goles de Carlos Baca y Felipe Pardo. El presidente del DIM confirmó que en este momento las conversaciones para fichar a Gio Moreno están frías y que probablemente no hayan avances. Ya es oficial, Colombia jugará todos sus partidos del hexagonal en el Campín. A pesar del interés del Cruz Azul para fichar a Falcao, el club ya informó que no saldrán los dos jugadores que tenían que marcharse para poder abrir cupos extranjeros y no buscarían al tigre al menos hasta junio.